Cada aparición del Gorosei es un momento que hay que analizar, ya que podría cambiar el modo en que pensamos las cosas por todo el lore que logran construir estos 5 ancianos sabios del gobierno mundial. Así que el día de hoy hablaremos de la misteriosa fruta sobre la que el Gorosei estaba hablando en el capítulo 1037 e intentaremos descifrar de qué fruta estaban hablando y por qué es que ni siquiera ellos estaban seguros de la existencia y por qué esa fruta sería una amenaza suficiente como para que tuvieran que cambiarle el nombre. Pero antes, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. El capítulo 1037 nos ha traído una nueva escena del Gorosei y la comunidad ha comenzado a revolucionarse respecto a este tema. ¿De qué estaba hablando el Gorosei? ¿Será que durante su reunión Shanks traicionó a Luffy y les contó a ellos que Luffy tenía la fruta que había robado? ¿Será que su Nisha es en realidad Joy Boy y consumió una fruta que le obligó a vagar durante cientos de años? Bien, antes que nada, revisemos una vez más esta última escena del capítulo 1037 e intentemos descifrar exactamente de qué están hablando los ancianos. La escena comienza con un plano general de Marijoa mientras escuchamos la conversación del Gorosei donde hablan del Reverie. En esta conversación dicen que ha sido una verdadera maldición pero que ese no es momento de hablar de lo sucedido en el encuentro de reyes, ya que tienen otros asuntos más importantes que tratar respecto al país de Wano, ya que están sorprendidos que la batalla haya tenido un giro donde la alianza está dando un fuerte combate a la tripulación de Kaido. Después, Gandhi comenta que ya es momento de actuar y que esperan que Nico Robin haya sido capturada y después finalmente el Gorosei que parece más joven comenta que en esta batalla que involucra a Kaido y Big Mom es normal que va a haber muchos muertos y que tienen que aprovechar ese momento para... Lamentablemente, esta escena es interrumpida y el manga nos traslada a las afueras de Wano, donde unos soldados del gobierno mundial a la espera de nuevas órdenes se sorprenden al ver algo frente a ellos. Después de eso, volvemos una vez más a la habitación del Gorosei, donde el anciano que se parece a Gorbachov está contestando y diciendo que no puede ser, que aún para ellos esa fruta era una leyenda y que durante cientos de años no se sabía que estaba activa. El Gorosei joven termina respondiendo que es por eso que el gobierno mundial había decidido cambiarle el nombre a esa kumanomi, terminando el capítulo con alguien diciendo que habían hecho eso para que el nombre real fuera eliminado de la historia. Esta última declaración sucede frente a un panel en el que se encuentra su Nisha. Por eso es que muchos han comenzado a debatir sobre qué fruta podía poseer su Nisha. Sin embargo, creo yo que el Gorosei no está hablando de su Nisha en estos momentos. Si regresamos a la página anterior, podemos ver que la conversación del Gorosei se ve interrumpida justo cuando iban a decir que aprovechen ese momento para algo. Esto pareciera ser que es interrumpido por el comentario de la radio. Sin embargo, esto no es así. Como podemos ver, el Gorosei no tiene ningún Denden Mushi en estos momentos, y la charla que están teniendo los soldados a orillas del país de Wano no tiene nada que ver con la charla que está teniendo el Gorosei. Los soldados están hablando de su Nisha, mientras el Gorosei está hablando de lo que deben hacer en Wano. Mientras que los soldados están sorprendidos por su Nisha, los ancianos del Gorosei jamás llegan a enterarse de la aparición del elefante gigante frente a sus barcos. Estas escenas están entreveradas para ocultar el nombre de la fruta de la cual están hablando, es decir, el diálogo. Si no hubiese tenido esa escena en el medio, se escucharía algo así. Con una batalla que involucre a Kaido y Big Mom, es normal que vaya a haber muchos muertos. Así que aprovechemos esta oportunidad para apoderarnos de la *** Nomi. El CP Zero ya ha confirmado que *** es el usuario de esa fruta. Lo han confirmado durante esta guerra en Wano. No, no puede ser. Aún para nosotros esa fruta era solo una leyenda que durante cientos de años no se supiera que estaba activa. Es por eso que el gobierno mundial se dio a la tarea de cambiarle nombre a esa *** Nomi. Si Oda no hubiese interrumpido la escena, hubiésemos tenido tal vez el nombre de la fruta y el personaje que estaba utilizándola. Pero entonces, si no estaba estrictamente relacionado a su Nisha, ¿qué personaje es que tiene esta fruta del diablo? ¿Y por qué es que el gobierno ha tenido que cambiarle el nombre a esta fruta? La conclusión más rápida sería decir que la fruta de la que el Gorosei está hablando es la Gomu Gomu Nomi de Luffy, que es por eso que el gobierno había estado protegiéndola hace 12 años atrás y que como habían cambiado el nombre, no sabían hasta ahora que la fruta de Luffy es esa fruta legendaria. Sin embargo, Luffy ha estado utilizando esa fruta públicamente e incluso ha estado frente a los más altos rangos de la marina y frente al CP9 utilizando esta fruta del diablo. Realmente no tendría sentido que Gorbachev dijera que no sabían que estaba activa cuando prácticamente todos en este mundo saben la fruta que Luffy utiliza y es por eso mismo que Luffy tuvo incluso que pelear sin usar las propiedades de la goma durante el torneo de Dressrosa. No, lo más probable es que la fruta de la cual el Gorosei esté hablando sea una fruta que se haya utilizado en Wano y que el gobierno no estaba al tanto de ella. Los principales candidatos en esta apuesta serían entonces la fruta de Tama, la fruta de Momonosuke y la fruta de Yamato. La fruta de Momo podría haber sido ya que el CP Zero se enteró en este arco de que habían consumido las frutas que según Vegapunk había sido una falla. De esta manera podríamos decir que en realidad no era una falla sino que era una fruta real que Vegapunk dejó en Punk Hazard diciendo que él la había creado pero que era una falla. Sin embargo, si ese fuera el caso entonces no tendría sentido que Vegapunk hubiese abandonado una fruta legendaria en medio de una isla abandonada, por lo que personalmente no creo que el Gorosei se estuviera refiriendo a la fruta de Momonosuke. La fruta de Tama sin ningún lugar a dudas es un poder que ha cambiado por completo el curso de la batalla de Wano y al mismo tiempo sabemos que el mismo ejército de Wano estaba buscando a Tama justamente por poseer esa fruta al inicio de Wano, pero nuevamente no creo que sea esta. El ejército de Wano sabía lo temible que podía ser esa fruta utilizándola en contra de su ejército y por eso era indispensable que le quitaran esa fruta a Tama, pero fuera de las fronteras de Wano, la fruta de Tama solo sería capaz de controlar animales comunes y corrientes, por lo que no creo que sea esta la fruta de la que el Gorosei estaba hablando. Quedándonos finalmente con la fruta de Yamato y efectivamente creo que esta es la fruta de la que el gobierno hablaba, pero no solo eso, creo que incluso puede que sepa por qué es que el gobierno la busca y cuál era el nombre que esta fruta tenía originalmente antes de que el gobierno decidiera cambiarlo. Pero para poder explicar eso, tengo que explicar primero por qué creo que esta es la fruta que el gobierno buscaba y la mayoría de las pistas a este misterio se dan en el enfrentamiento entre Kaido y su hijo. Para empezar, en el capítulo 1019, Kaido dice que es una akumanomi que ha obtenido con mucho esfuerzo y no es una fruta que quería que Yamato comiera, de lo extremadamente rara que es esta fruta, si es algo que el mismo Kaido estaba buscando. Algo que el mismo Yonko confirma en el capítulo 1020 cuando dice que la Inu Inu no Mi, modelo Okuchi no Makami, es una de las mitológicas más raras de hallar. Una fruta que representa una deidad guardiana, la deidad guardiana de Wano más específicamente. Por supuesto, tampoco podemos olvidar que en el capítulo 1016 fue el mismo Kaido quien dijo que no elige al azar dónde estar y que si está en Wano es porque eligió estar ahí. Por lo que creo que conociendo sobre esta fruta es que Kaido decidió venir a Wano y el Gorosei creía que era una leyenda debido a que justamente estaba en Wano, un país que ha tenido sus fronteras cerradas desde el siglo vacío. Pero de ser así, ¿cómo es que Kaido se ha enterado de la existencia de esta fruta? Mediante las leyendas que el mismo King menciona en el capítulo 1036. Así es, de la misma manera en que el Gorosei habla de la fruta como una leyenda, King habla de Joy Boy como una leyenda, que a primera vista parecieran no estar relacionados, pero tal vez tengan una conexión más grande de lo que puede apreciarse a primera vista. Yo creo que es posible que tras liberar a King de la isla de Punk Hazard, Albert le dijera a Kaido sobre esta leyenda de manera completa, no solamente el nombre de Joy Boy. Al escuchar esta leyenda fue que Kaido decidió finalmente dirigirse a Wano, donde se menciona que estaba esta fruta conocida como Inu Inu Nomi. Finalmente, después de muchos años de búsqueda, el Yonko se cruzaría con esta fruta y por accidente, Yamato terminaría comiéndola. ¿Pero qué es lo que hace a esta fruta tan especial? Para eso, tenemos que hablar justamente de las conexiones que el mismo Ichiro Oda ha estado poniendo en la historia de Yamato. Empecemos por la cueva en la que Kaido decide encerrar a Yamato tras sus perrinches de rebeldía. La cueva lleva el nombre de Amano Iwato, un nombre que se refuerza aún más cuando vemos que uno de los ataques de Yamato se llama Kagami Yama. Estos dos elementos hacen referencia a la diosa Amaterasu. Esta es, según el folclore japonés, la diosa del sol. Según la leyenda japonesa, Amaterasu se había encerrado en una cueva llamada Amano Iwato y finalmente terminó saliendo de ella gracias a un espejo llamado Yatano Kagami. Es decir, que mediante Yamato, Oda ha estado haciendo referencias a Amaterasu. Tal vez sea porque justamente el personaje de Yamato está representando de alguna manera a la divinidad que según los japoneses es la diosa del sol. Por lo que es posible que el nombre original de la fruta de Yamato no haya sido Inu Inu Nomi modelo Okuchi no Makami, sino que el nombre de la fruta era Nika Nika Nomi. Así es, no creo que sea casualidad que en el arco en el que Oda nos ha presentado al personaje de Nika, quien es el dios del sol, sea también el arco en que un personaje tiene una fruta que representa a una divinidad de Wano. El país representa a Japón y al mismo tiempo, este personaje tiene conexiones a la diosa del sol japonesa Amaterasu. Creo que todas las piezas apuntan a que el Gorosei estaba hablando de la fruta de Yamato y que el nombre que habían querido borrar de la historia, Nika, sea el motivo por el cual hayan tenido que cambiar el nombre de la fruta, convirtiéndola en una leyenda a todos los que vivían fuera de Wano gracias a que las fronteras del país estaban cerradas. Ahora no es coincidencia que uno de los personajes que el manga más apunta a que terminará convirtiéndose en Nakama posiblemente posea una fruta que representa al dios del sol, cuando serán los sombreros de paja los encargados de traer el amanecer no solo a Wano, sino a todo el mundo.